El Manus Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, reflexionando sobre la palabra de Dios, la palabra que nos ilumina, la palabra que nos transforma, la palabra que tiene el poder, hermanos y hermanas, de hacernos hijos de Dios. La palabra tiene el poder de hacernos hijos de Dios. Es una verdad que nos revela Juan, el bautista, en el prólogo, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice Juan, Y la palabra vino a los suyos, y los suyos no las recibieron, pero a todos los que las recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en este tiempo de Pascua, ya, cuasi finalizando, viene, próximo domingo, tenemos el domingo de la Ascensión, y el próximo domingo, domingo de Pentecostés. Y nosotros, hermanos y hermanas, en esta escuelita de espiritualidad, enseñamos la espiritualidad de la filiación divina, es decir, nuestros seres, hijos e hijas de Dios. Y queremos, lo que queremos, hermanos y hermanas, es que esta verdad, sea la verdad constitutiva, de nuestra existencia histórica. Como, como, recitamos, como, oramos, en la cocina de los buscadores espirituales, busco una experiencia mística de la paternidad divina, que sea el centro convergente de mi existencia unificada, que todo converja hacia, y todo brote desde esta experiencia. La experiencia de que Dios es mi papá, la verdad de que Dios es mi papá y mi amor. Ahora bien, hermanos y hermanas, esta verdad y esta realidad brota de la Pascua de Cristo, que es el misterio que estamos celebrando. 50 días. Desde la gran Bicilia Pascual hasta Pentecostés. 50 días. Se pidamos, hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua, cuasi finalizando, que nazca el hombre nuevo. Que nazca la mujer nueva. Adirámonos, hermanos y hermanas, a la palabra, que tiene el poder de hacernos hijos de Dios. La palabra se hizo carne. La palabra murió por nosotros. La palabra resucitó para nosotros. Para que tengamos vida en ella. Y la palabra tiene el poder de hacernos hijos de Dios. a través de su pasión, muerte y resurrección. Hermanos y hermanas, démonos prisa, busquemos esta experiencia mística de la paternidad divina. Queremos real y verdaderamente acelerar la historia, pero sabemos que la historia se acelera desde la espiritualidad. si no hay espiritualidad, la historia espiritualmente no se acelera. Puede acelerarse desde la economía, desde la ciencia, desde la educación, pero no desde la espiritualidad. Y la espiritualidad, hermanos y hermanas, es la humanización de la humanidad. Esto es sumamente importante porque cuántos países académicamente educados, pero son países que provocan guerras, países donde aprueban la ley del aborto, países donde aprueban que dos hombres se casen, se unan, dos mujeres se unan, países que permiten que una pareja homosexual adopte una criaturita humana. No, por favor. Son gente educada, académicamente educada, pero no tienen espiritualidad. No tienen espiritualidad. Quien es espiritual, pues respeta los mandamientos de Dios. Quien es espiritual, obedece a Dios. Y Dios no quiere que se haga daño a otro ser humano, que se mate, Dios no quiere que se maltrate a la madre tierra. Dios no quiere que se perfore una montaña que Él ha puesto ahí para bien de los seres humanos, buscando oro, metales, buscando riqueza. No comprendiendo que esa montaña es en sí una riqueza para la madre tierra, para su equilibrio, para darnos alimentación, agua, oxígeno. Entonces, hermanos, hermanas, busquemos la gran revolución espiritual. esta revolución se da cuando hombres y mujeres al nivel de Jesús, de María Santísima, de los santos y santas, provocan esta revolución, viviendo en santidad. Jesús, el más grande revolucionario, cambia el curso de la historia espiritual en sólo tres años y salva a la humanidad en tres días. Démonos prisa, espiritualicémonos, busquemos el amor, la paz, la oración, la intimidad con Dios consciente a través de la oración, el servicio a los demás, la humildad, la humildad, la mansedumbre, la pureza. Busquemos lo esencial. Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el Salmo 47, verso 8. Salmo 47, verso 8, dice, es rey de toda la tierra, tocá para Dios con destreza. La Biblia de Jerusalén intitula este Salmo Yahvé rey de Israel y del mundo. Yahvé rey de Israel y del mundo. Dios que reina en todo el universo, es rey de toda la tierra. Tocá para Dios para Dios con destreza. Venga a nosotros tu reino, Señor, reino de justicia, de paz, de amor, de fraternidad. Hermanos, hermanas, dejémonos educar por Dios. Dios, Padre de la humanidad. Y un Padre de la humanidad, el Padre de la humanidad, pues, siempre quiere lo mejor para sus hijos. pero los hijos nos complicamos. Ya hablaba de una montaña, ¿cómo es posible destruir una montaña que hace posible que brote el agua para buscar oro, plata, metales preciosos, metales que pueden utilizarse en la tecnología? Pero no, no, no hay razón. Nunca hay razón suficiente para destruir un ecosistema buscando el desarrollo de una nación. No, realmente no. No, Nunca hay razón suficiente para destruir un ecosistema un río, un bosque buscando el desarrollo de la nación. No. Utilizar la inteligencia, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para poder realmente buscar el desarrollo utilizando correctamente los recursos naturales sin violentarnos, sin violentarnos, en una armonía, en una reciprocidad, nos cuidamos mutuamente. Yo cuido la tierra, la tierra me cuida a mí. El reinado de Dios, hermanos, hermanas, es lo mejor que nos pueda suceder, que Dios reine en nuestros corazones. Y sentiremonos hoy, hermanos, hermanas, los cristianos, los católicos, que somos más de mil millones sobre la faz de la tierra, el pueblo de Dios. Seamos como Dios. Pablo dice, imiten a Dios como hijos queridos. Jesús, sean santos como es santo su Padre celestial. Vivamos en el amor, en la paz, en el respeto, en la no violencia, en el servicio, en la comprensión. Vivamos una sexualidad correcta, una relación con la madre tierra correcta, una relación con los demás correcta, sin envidia, sin odio, una relación en el amor y en la paz. Jamás violentemos a los demás. la adoración a Dios. Si viviendo nosotros en el reinado de Dios y que Dios reine en nosotros, daremos ejemplo a los demás. Mira cómo se aman entre ellos, cómo se respetan, cómo se quieren, cómo se quieren. Tratemos, hermanos, hermanas, de vivir esta relación cordial de paz, de amor, de santidad. El reino de Dios. Yo pienso, hermanos, hermanas, permítanme decirle esto en perspectiva de futuro, futuro lejano, próximo, porque los cristianos deberíamos tener nuestro sistema financiero propio, sistema bancario, por ejemplo, donde reine la compasión. Que si un hermano no tiene con qué pagar, no le quitemos su casa, por ejemplo, como hacen los bancos comerciales, se le quita la casa, la hipoteca, como que la finanza de los hijos de Dios esté permeada por la compasión, la ternura y el amor. Que el principio fundamental no sea el capital, como que el dinero no sea el Dios, sino que el Dios verdadero sea siempre el Dios que dio su vida por nosotros. nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Hay mucha injusticia en manos y manos, en la finanza, en los bancos, mucha injusticia, mucha injusticia, la usura. se podríamos organizar la finanza en el poder de Dios donde no exista la usura, donde el interés fundamental no sea el aumento del capital, sino la administración correcta del dinero, de los hijos de Dios. donde Dios reina no puede haber injusticia, donde Dios reina no puede haber maldad, pecado, donde Dios reina no puede haber atropello, ningún tipo de atropello, sino justicia, pasión, ternura y solidaridad. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo que el pueblo de Dios con más de mil millones de seres humanos despierte e impacte enormemente a los otros seres humanos. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén, 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 amén. Amén. Que bien hermanos y hermanas estar con ustedes de lunes a sábado En este es su programa La Biblia Ilumina Tu Vida Las reflexiones, estamos leyendo el Evangelio del Día Hoy martes tenemos el Evangelio de Juan 16, 5b al 11 5b al 11 Está la promesa del Espíritu Santo, el verso 7 Dice Jesús, pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito Pero si me voy, os lo enviaré A Jesús se va al Padre Y envía junto con el Padre el Espíritu Santo Estamos hermanos y hermanas en la sexta semana del tiempo de Pascua Ya el próximo domingo, la Ascensión del Señor Nos estamos preparando para la solenidad de Pentecostés La clausura de Pascua, el don inefable del Espíritu Santo Una solenidad sumamente importante para nosotros Porque es el Espíritu Santo quien nos da la conciencia de la filiación divina Pidamos, pidamos hermanos y hermanas Esta conciencia, este envío al Padre y al Hijo del Espíritu Que nos dé la conciencia filial Que nazca, que nazca, que nazca En este tiempo de Pascua El hombre nuevo, la mujer nueva Portadores del Espíritu Santo Portadores del Espíritu Santo Dice Jesús Y cuando Él venga Convencerá al mundo en lo referente al pecado En lo referente a la justicia En lo referente al juicio Pecado Justicia y juicio Y Jesús explica En lo referente al pecado Porque no creen en mí El gran pecado, hermanos y hermanas Es no creer en En Jesús Y en Juan Jesús insiste No creer en sus obras Que son obras De aquel que lo ha enviado Obras del Padre Lo referente al pecado Porque no creen En mí No creen en el enviado No creen en Jesús El que da la vida No creen No creen en el salvador Del género humano Como dijo Jesús A la mujer samaritana La salvación viene De los judíos La humanidad se salva Hermanos y hermanas Por el pueblo De Israel Un judío Un judío Ha salvado la humanidad Y creamos Nosotros Hermanos y hermanas En Cristo Jesús Él es el salvador Él es la vida Él es la paz Él es el amor Él es la bondad Él es la comprensión En lo referente A la justicia Porque me voy al Padre Jesús vuelve al Padre La justicia La justicia según San Pablo Es la salvación Que Dios opera A través de su Hijo Eso es la justicia en Pablo La salvación que Dios opera A través de su Hijo La justicia en Mateo Es el cumplir La voluntad de Dios Cumplir los mandamientos De Dios Entonces hay una No hay una exclusión Sino más bien En una correlación Entre Los dos conceptos A Dios me salva Gratuitamente ¿Verdad? Pero yo tengo que Implicarme En esa salvación Si yo me niego A Dios Si me niego Y vivo en el pecado No me salvo Entonces la justicia Porque Jesús vuelve al Padre Cumple su misión Y vuelve al Padre Finalmente Y en cuanto al juicio Porque el príncipe De este mundo Ha sido juzgado El diablo Ha sido juzgado Y condenado El diablo No tiene posibilidad De salvarse Un pobre diablo El mismo se condenó Para siempre Hermanos Para que el Espíritu Descienda en nosotros Y nos conduzca A la plenitud De la santidad En el amor Hermanos Hermanas Prepáremonos Para que el Espíritu De la verdad Descienda Sobre nosotros Y nos conduzca A la santidad Que se realiza En el amor Y este salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre De su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo A las santas mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra Y la sobra De sus manos Y el Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición Paternal Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz Y bien Hermanos Y hermanas Dios Amén CC por Antarctica Films Argentina